La Cruz Roja Nicaragüense juramentó a las autoridades electas en su asamblea interna realizada hace dos semanas. La Cruz Roja Nicaragüense está culminando un proceso electoral que culmina con la toma de posesión del nuevo periodo 2022-2026. Estos próximos cuatro años, los retos que tiene este Comité Ejecutivo es de ser una Cruz Roja Nicaragüense más vinculada con la población más necesitada, más cerca de todos ellos, y desde luego fortalecer toda nuestra institución a lo interno, en lo que se refiere a las finanzas, en lo que se refiere también a la distribución de todos nuestros productos. La integridad es bien importante y lo decía el día de hoy. Nuestra integridad está basada en nuestros estatutos, en nuestras políticas institucionales, en mejor control de todos nuestros activos, controles financieros, etc. y una mejor imagen. Y eso se logra, primero, ganándose la confianza de la población, y segundo, la edad en la que nosotros prestemos un servicio de calidad. El reto fundamental es modernizar la Cruz Roja Nicaragüense, que utilicemos toda y toda la tecnología que está disponible. Y para eso tenemos que usar nosotros a nuestros muchachos de la juventud, que son los que nacieron en esta era digital y que nos pueden ayudar a llevar a la Cruz Roja Nicaragüense al futuro. En la actividad estuvieron presentes miembros de instituciones aliadas a la labor humanitaria de la Cruz Roja y aprovecharon para suscribir importantes acuerdos de colaboración. En primer lugar, felicitar al nuevo comité ejecutivo de Cruz Roja Nicaragüense para este nuevo periodo electoral que tienen, ¿verdad? Desearles y augurarles todo el bien, toda la profesionalización y agradecer a todos esos miles de voluntarios nicaragüenses que se han sumado a la respuesta humanitaria. World Vision, en conjunto con Cruz Roja Nicaragüense, nos hemos unido también en la respuesta humanitaria para atender las primeras necesidades en nuestro país. Los recientes ETA y OTA estuvimos trabajando muy de la mano, mano a mano, para llevar alivio a todas las personas que se encontraban en situación de emergencia y de vulnerabilidad. Para nosotros Cruz Roja es un socio indispensable con el que trabajamos día a día en nuestra respuesta humanitaria. Esperamos poder seguir haciéndolo. Marcos Medina, Noticias 12.